El Corte de Apelaciones de Concepción llegará al caso por la tragedia ferroviaria de San Pedro de la Paz. Esto luego que el abogado defensor del conductor del taxibus imputado por las muertes y lesiones que dejó el accidente impugnará la prisión preventiva decretada contra Alejo Santander. En un escrito de siete páginas, el abogado Raúl Bustos insiste que los hechos investigados por la Fiscalía son cuasi delitos y no homicidios, argumentando además que la prisión preventiva es un castigo adelantado para una persona sin antecedentes, que es un adulto mayor y que además de padecer patologías preexistentes quedó con graves lesiones físicas y secuelas psicológicas. Por eso la solicitud al Tribunal de Alzada para que revoque la resolución del Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz y dicten su reemplazo al arresto domiciliario total, además del arraigo nacional, haciéndose cargo con esta última cautelar del peligro de fuga que argumentó el Ministerio Público. Alejo Santander, chofer de la línea San Pedro del Mar, fue trasladado desde el Hospital Traumatológico al Hospital del Penal Bio Bio, convalesciente de las fracturas sufridas como consecuencia de la colisión con el Biotren. El 1 de septiembre pasa. ¡Gracias!